Hola, soy Chepe Carlos, y este fin de semana, el 18 de junio de 2022, me hackearon al canal de YouTube. Y quiero comentar contigo qué pasó, what me ibas a tomar, y qué podías hacer tú para evitar este tipo de cosas. Yo publiqué ese día que me habían hackeado, yo me levanté, revisé mi celular para ver cómo he leído el video del día anterior, que ya hemos subido un short. Y me di cuenta que había un video de Sonic Vega, en el cual decían cómo descargarlo crack, ¿verdad? Cómo descargarlo pirata. Y estaba subiendo en mi canal. Obviamente, este tipo de contenido, nosotros no lo subimos. Aquí pueden ver el video, no lo voy a reproducir completo, porque tiene música que me cayó copyright también. Me cayó también copyright, porque ni que sea el centavo que ya no este pinche video, me quedé yo también. Te mandaba una página que se veía muy, pero muy segura, que es mejor que no se vea bien, pero una página que obviamente está hecha para phishing. Phishing es que te ponen un sitio en el cual intentan obtener tus datos para poder robar. Si no, a mi audiencia, a ustedes, querían ellos robarles a través de este video. El video, si lo cagaron a ver, no sé si lo vieron ustedes, creo que aquí en esa toma se puede ver, llegó a mucha gente, 2000 personas, que es algo más de lo que consigo normalmente yo. Lo que hicieron normalmente, y esto ya ha pasado múltiples veces, porque vengo a hablar de este video para que ustedes también estén alertas a esto. Ellos pusieron, me robaron el video, ¿verdad? Subieron un video a mi canal, ya veremos cómo me lo han subido. Y después hicieron una campaña de publicidad para que la gente llegara a este video, cuando alguien googleara... Cómo obtener Sony Vega 19, apreciaban los primeros, cómo entraba a mi canal y vean, ah, un canal que se ve normal, se ve decente. Y ponían ahí el sitio web y la contraseña falsa para que la gente entrara y pueda bajar este crack, que obviamente era para robar su cuenta. El video era relativamente corto, tenía una música navideña, pero extraño voy a decir yo, y tienen un fondo anime, ¿verdad? Cómo se me duele. También lo estás con el jodido que me vino a robar. Y tenían un logo de Tesla, que aún no sé qué hace ese logo aquí, ahí abajo. Pero bueno, los hackers saben cómo hacer campaña de publicidad para hackers, ¿verdad? Obviamente mi corazón se exaltó, se puso realmente traumado, es la peor cosa, no, es una peor cosa que ha pasado este año. La primera no la puedo decir, es personal. Pero joder, estaba traumado porque lo normal, últimamente ha habido un montón de gente que les roban su cuenta de YouTube, y les roban su canal y empiezan a hacer cosas malvadas. Y YouTube, como se da cuenta, que está teniendo cosas malas del creador, les eliminan el canal. ¿Qué significado hubiera perdido todo este tiempo y toda la comunidad que hemos ido quedando aquí, poco a poco, obviamente me había vuelto loco. Y tomando en cuenta que nuestro equipo cada vez es mucho y más grande. De mano, gracias a todos los que ustedes se han suscrito, a la que me gustan los videos, a los miembros que apoyan monetariamente al canal para ser aún viendo videos, y también a mi equipo. Tengo dos ya, tengo a un editor, a Juan, y a Pati, que es insistente, para poder grabar aquí, en físico cosas, ¿verdad? Y ellos dos, me están llegando a un montón de cosas, pero... Y me estaba viendo luego yo con la cara, perdimos el canal. Salido de un solo levantado, no me cepillé, no me peiné, yo le puse un panza para arriba, gente, a ver qué ha pasado. El problema o lo extraño de esta ocasión es que no me robaron a mí la cuenta. Bueno, creo yo que no me robaron a mí la cuenta, porque no me sacaron del usuario. Normalmente lo que hacen es que te expulsan de tu correo, pulsan de tu canal de YouTube, toma el control completo y empiezan a hacer cosas malas con él. En mi caso no lo hicieron, todos subieron el video al canal, subieron, hice una campaña afuera externa, supongo que en Facebook o en Google, y lo hicieron trabajar, pero yo empecé a cambiar todas mis cuentas, no borrar el video hasta que yo logré cambiar todas mis cuentas, ver si te da toda la identificación en todo y empezar a hacer un montón de pasos que ya hablaré yo de alguna idea que ustedes podrían revisar ahorita. Recomiendo que lo hagan, por favor, para esto, ¿verdad? ¿Estoy seguro ahorita que todo está bien? No. El problema es no sé por qué puerta entraron al canal. No sé por dónde entraron, si entraron por la puerta de adelante, por la puerta de izquierda, había una puerta escondida bajo la mesa. No lo sé aún. Tengo unas teorías de qué pudo haber pasado, y también de malas prácticas que yo tengo, aunque tengo algunas buenas prácticas, no tengo todo correcto. Todos somos humanos, todos equivocados. Y este video, no solamente para que sepan que me enalguiaron, quiero para que ustedes toman esto en cuenta y eviten estos problemas que tal vez les pasen, ¿verdad? Mencionaré unas cuantas cosas generales que tal vez muchos ya sepan, pero es siempre bueno saber y capaz algún de ustedes sea útil para proteger su canal. Voy a también mencionar al final del video qué haré para evitar, y es la última solución que se me ha ocurrido, y es la solución más atómica que voy a intentar, pero ni modo. Pero ahorita voy a empezar uno por uno. Si quieren saltar directamente al final, voy a ponerle link en la descripción, en el link de abajo, pero hoy no empecemos con algunas ideas de seguridad que yo estoy haciendo ahorita y también que seguiré haciendo en el futuro. Lo primero es revisar. ¿Tu correo ha sido comprometido? ¿Tu cuenta que usas para tu Facebook, para tu TikTok, para tu canal de YouTube, o tu cuenta que usas para tu empresa, ¿ha sido comprometido? Pueden usar tu correo electrónico acá, y él te va a decir si ha sido comprometido. Voy a poner el correo público que todos tienen en este momento, que pueden verlo en mi canal de YouTube. Si van acá, van a mi canal, van a más información, y aquí pueden solicitar un correo, ¿verdad? Este correo que voy a poner ahorita para hacer la prueba, le doy aquí a buscar, y este correo aún no ha sido filtrado. Voy a poner mi otro correo que así ha sido filtrado, pero no se lo voy a enseñar, porque aún no lo he borrado completamente. Y este correo ha sido filtrado, como ven, múltiples veces, en el que un montón de compañías han pasado mi información, y que un montón de gente podría venir a comprarla, o ya están en algunos paquetes de gente hackeada, ¿verdad? Incluso en el 2005, en el 2021, el 5 de diciembre fue el último ataque en el cual mi correo fue comprometido. Aquí también Canvas también fue comprometido, Dropbox fue comprometido, y si ustedes ahorita recomendaran yo que entren a este sitio, pongan sus correos, el de su mamá, el de su papá, el de su novia, el de su amigo, y vean si han sido comprometidos. Y si han sido comprometidos, o están en esta lista, por favor, vayan a hacer los siguientes pasos que voy a mostrar de aquí para adelante. Y si no, siempre hagan los pasos que voy a decir, porque capaz en el futuro eso pasa. Son atacados. La cosa es que ni una compañía se completamente segura, aún compañías gigantes como Facebook, Amazon, son atacados y se les puede destruir. Amazon hace poco, que es una compañía sumamente grande, que es dueña de Twitch, te filtró todo el código fuente de la compañía, te filtró también cuánto ganaban todos los creadores, y un montón de cosas públicas que a la gente no le gustaría, y privadas que no le gusta la gente que lo comparta. Por lo cual, no importa con quién tengan las cuentas, no importa dónde usen sus servicios, tengan siempre cuidado, porque no importa quién es, pueden ser atacados. Lo primero, que voy a recomendar a todos, que nosotros les hemos explicado un montón de videos, este es un sistema para contraseñas más seguras. Tienen una contraseña en múltiples sitios web, si tienen su correo y su contraseña, digamos en una página X, que ha entrado a un foro, pueden entrar a su correo, pueden entrar a su Facebook, pueden entrar a todas sus cuentas, son contraseñas diferentes, aunque sea, es más difícil para ellos poder atacarlo. Pero aún así, para los humanos, es muy difícil poder poner una contraseña totalmente única cada vez, ¿verdad? Tal vez pongan un número diferente, o sea, realmente es fácil de recordar, pero contraseñas son mala idea. Con lo cual, recomiendo usar una aplicación, como Bitwarden, que es esta que está acá, lo harán en la descripción, que lo puede instalar en tu celular, en la computadora, y el autocompleta contraseñas, depende en qué plataforma, o en qué página estén. Digamos aquí, yo en mi página, donde yo traigo paquetes, puedo yo, automáticamente, aquí arriba dice, que tengo una cuenta acá, clic, me dice que yo puedo autocompletar, y me llena ahí la información, automáticamente, yo puedo iniciar sesión, tiene que yo recordar la contraseña, y cuando yo desee, puedo decirle Bitwarden, tiene una contraseña, y te contraseña, como pueden ver aquí, es bien larga, les puedo decir yo, qué tipo de caracteres quiero, quiero que tengan números, depende de algunos lugares, que nos permiten esta cosa, y puedo generar múltiples contraseñas, que esas voy a usar, yo en mis correos, en mis cuentas, de ahí para adelante, y tienen correos, o utilicen, no utilicen un montón de lugares, por favor, hagan esto, que es una cosa, que a mí me ha pasado, un montón de veces, y a mí me han robado dinero, a mí no primera vez que me hackean, por lo cual, ya conozco este rodeo, pero no es bonito que te hackeen, y casi siempre he sentido, o mi suposición, no es que no ha sido mi culpa, la anterior vez, la más importante, me robaron casi 3 mil dólares, en Facebook, Facebook se hizo responsable, porque aparentemente, fue ataque a ellos, donde mi cuenta fue comprometida, y Facebook me devolvió el dinero, pero esas 24 horas, que pasé conectado, por teléfono, con un asistente de Facebook, me estaba volviendo loco, por lo que cambien su contraseña, y pongan por todos lados diferentes, y creo que ya no estabas grabando, desde hace rato, en ese momento, se incitió el verdadero terror, incluso, el editor que me acaba de decir, que no estoy grabando, él no confía, ni en Bitwarden, él tiene su propio servidor, y ustedes pueden tener el propio servidor, de sus contraseñas, en su casa, o en su empresa, para que tengan sus contraseñas, ustedes mismos, no tengan un tercero de las, que es una cosa, aún más segura, que ustedes pueden hacer, si deseen, que es también viable, se me hiciste la doble certificación, tenía que, debe de hacer una forma extra, para loguearse, no solamente tu traseña, que posee tu celular, una aplicación en tu dispositivo, o algo diferente, la que usamos casi todos, es por mensaje de texto, por una llamada, el problema es que en algunos países, México es el más principal, ya existen formas de robar chips, físicos, o hackearlos de una manera, para poder tener tu mensaje verde, por lo cual, no es una manera viable, aún para eso, es mejor que no tener nada, si, es totalmente perfecta, no, porque también quisiera, ver a estos tipos, que son Google Authentication, que es una aplicación extra, que entras a tu celular, y necesitas usar esa aplicación, para poderlo guiarte, en otros dispositivos, es un poquito más problemático, o cuesta más, pero para seguridad, y modo gente, nadie más, si no se cuidan ustedes, nadie más los va a cuidar, la siguiente cosa que puede pasar, y también, lo estoy hablando en este momento, porque yo tenía credenciales, que permitían usar, la API de YouTube, la YouTube API, no creo que, mis credenciales, han sido comprometidas, pero ya las borré, por cualquier cosa, y ustedes tienen, tokens, que pueden acceder, a información primordial, tu base de datos, tu cuenta de YouTube, o acceder a algo principal, tengan mucho cuidado con ellos, tengan mucho cuidado, que no sean compartidas, las redes de manera pública, e incorrecta, cuando podamos, digamos, por ejemplo, un proyecto en Arduino, no ponga sus credenciales, o su contraseña, en el código, en este caso aquí, este es un proyecto, que estamos trabajando, de chatbot, que nos está viendo muy bien, yo no he puesto aquí, los tokens, o la información, que la gente puede, probar o utilizar, para poder usar mi bot, verdad, no tengo un archivo aparte, que se llama token.h, y pongo un token.jemplo, para poder guardarlo, depende de cada lenguaje, de formación, usted puede hacer eso, tener un archivo aparte, todo guardadito, el problema está, que yo recomiendo, que usen git, para versionar esto, e ir guardándolo en el futuro, para poder versionar, y todo como humano, recordar, ah, este archivo, tengo que evitar, este archivo, tengo que evitar romperlo, este archivo, tengo que evitar joderlo, ¿cómo hago eso? recomiendo usar algo, un gran poder, que te da una gran, gran, gran ayuda, el archivo git ignore, o archivo de ignorar archivos, muy útil para esto, y si tienen proyectos en git, y van a subir credenciales, de alguna manera, por favor, empiecen a utilizarlo, en mi caso, yo tengo ya, que ignoro, todos los archivos, que sean token, y también otro archivo, de configuración, depende de cada proyecto, que voy trabajando yo, y si, no saben ustedes, cuál es, o cómo deberían poner, ese archivo git ignore, le voy a una página web, donde están un montón, de git ignore, de diferentes lenguajes, para C, para C puro, para linux, para cura, como pueden ver, para python, para eagle, hay un montón, y pueden usar, muchas referencias, para poder dar cuatro archivos, que hay que ignorar, y también ustedes, pueden agregar manualmente, los que ustedes van a conocer, así evitan, subir sus token, a algún repositorio público, donde alguien más, puede utilizarlo, y hackearlo, a mí, hace como cuatro años, subí mis token, de la youtube API, que era este, y la gente, estuvo utilizándolo, para poder hacer consultas, a ver cuántas escrituras tenía yo, cuántas escrituras tenía otra gente, me di cuenta, hasta los tres años, que alguien, como un año, al año que me di cuenta, y lo borré verdad, hoy, lo estoy cuidando mucho más, los token, para evitar que alguien más, me lo utilice, pero igual, tengan ustedes ese cuidado, para que no les roben, sus información personal, como programadores, o desarrolladores, yo estoy siendo Amazon, para poder levantar, servicios de AWS, y empezar a estudiar, estas cosas, pues eran bien interesantes, unos conceptos, que ahora en ellos, que hasta ahorita, me estoy dando cuenta, que no he cumplido, te das cuenta, hasta que es muy tarde, es de cero confianza, cero confianza, no desconfianza, solo si es necesario, y aún así, no confía totalmente, en las personas, en mi caso, el canal de YouTube, tenía un montón de acceso, un montón de personas, eso lo hacía, para hacer más fácil, en otros trabajos, porque tenía mis socios, también tenía mi editor, y también tenía un montón, de gente que traban conmigo, en otro caso, teníamos a toda gente, que tenía acceso, y si ven, aquí estoy, arriba yo, verán, la cuenta presenta, la mía, aquí estoy, yo de nuevo, y yo de nuevo, y otra cuenta mía, tenía como cuatro veces, yo, también estaba mi editor, Juan, y dos veces, mi socio, Héctor, por lo cual, estaba un montón de gente, y no sé, a quién de ellos, fue el ataque, quién fue el culpable, de esto, por lo cual, tuve que tener la cero confianza, y darle la cuenta, el acceso, a la menos cantidad posible, en este caso, yo ya eliminé a todos ellos, también a mi editor, y vamos a, de hoy para adelante, espero que sea, suplemento necesario, vamos a crear cuentas, o acceso al canal, que es primordial, en este caso, mantener, la comunidad a umber, si quieren leer más, lean este artículo, está muy genial, y esos conceptos, aunque no van a usar WS, o Amazon Web Service, son muy interesantes, para desarrollar, y crear proyectos, al futuro, gana, Google, Facebook, y otras redes sociales, no hace bien fácil la vida, creo que ya es posible, autenticarnos, con esas redes sociales, digamos, entras a una página, mira, quiero usar tu GitHub, sí, quiero usar mi GitHub para loguearme, entras a otra página, quiero usar mi Google, para autenticarme, esto usando App 12, Google, o otras Happy, verdad, el problema es, que si le das confianza, a cuentas, o lugares incorrectos, es posible, que sea hackeado, sin darte cuenta, es una posibilidad, que también pasó a mí, yo he usado un montón de lugares, estos tipos de servicios, y me tocó ir a buscar, y limpiar esto, verdad, aquí tengo unas cuantos, también está mi propia aplicación, que me tocó borrar, para estar seguro, que no fue comprometida, también Streamlabs, ha sido comprometido, y hace un montón de cosas más, pero que también, ya eliminé mi lista, TikTok, ni modo, lo acabo de crear, publicidad aparte, ya me adquiero, un poco, podemos hacer esa publicidad fea, tenemos un TikTok nuevo, nos está dando muy bien, gracias a todos por el apoyo, lo voy a dejar en la descripción, incluso, primer video de TikTok, que veíamos ya 2000, yeah, porque si a ustedes, les gusta videos cortos, donde enseñemos cosas, pues si estamos haciendo, no ponen a bailar, porque como ven, no soy bueno para mover, la macarena, pero si para enseñar cosas, de electrónica y programación, verdad, espero que entren también, por ahí si les parece, estas cuentas, hay que verificar, aquí le dan permiso, y si aún confían en esa compañía, no logguiense con cuentas, en lugares que no están tan seguros, porque aunque no tienen acceso a toda su cuenta, tiene acceso a algunas partes, y es posible poder atacar, y llegar a lugares incorrectos, y lo peor, tal vez no fue culpa mía, esto es un artículo publicado, en el blog oficial de Google, aquí pueden ver que Google, en el cual hablan de un ataque, que ha habido últimamente, que es muy pero muy feo, que tal vez yo he sido atacado por esto, no lo sé, no hay forma de saberlo, el artículo lo termino en la descripción, por si quieren leerlo, está en inglés, pero está muy interesante, habla de alguna forma de hacker, o ataques, específicamente, dice cómo targetear, o atacar, a creadores de contenidos, como mi persona, a través de las cookies, mira que, cuando tú navegas a internet, entras a una página web, ellos se dan cuenta, que tú eres un creador de contenido, e intentan atacar, o meter algún malware, en tu página, a través de la publicidad, para poder robarte, tus credenciales, y si, se oye súper feo, y es muy difícil, poder evitar este tipo de ataques, excepto que usas tus navegadores, bien cuidado, lo actualices, y algo que también debo decir, actualicen sus computadoras, ya sea usen Windows o Linux, actualicen la última versión posible, y también tengan cuidado, donde descarguen, porque, como vieron en ataque, me hizo a mí, quería engañar a la gente, para descargar programas, de páginas de terceros, que no son correctos, y a mí hace poco, también casi me, casi caigo, cuando intenté descargar Blender, les voy al link, en la descripción, de ese ataque, que casi me hacen, que también hice un video, interesante de eso, verdad, aquí hacen una prueba, en la cual, estaban por una página, de COVID, y poníamos una información, y la gente lograba, obtener, información importante, verdad, también intentaba, como ya saben, que era un creador, les mandaba a sitio web, para poder obtener, hay un montón de ataques, le voy a dar un montón de ahí, está relativamente largo, el artículo, pero está bien interesante, para ver que, hay un montón de formas, de ser atacado, en este mundo gente, hay formas que tal vez, no sean ustedes, el culpable, pero tal vez, hay formas de invitarlo, verdad, ok, voy a buscar, explicar unas cuantas ideas, de que ustedes pueden ir evitando, cambiar contraseñas, mirar aquí, donde se identifica, vigilar, cuando un ataque grande existe, tener menos confianza pública, y le explicaré ahorita, que es lo que haré, para poder de hoy para adelante, mis correos, los que he usado, para poder crear la cuenta de YouTube, y la cuenta de Twitter, y otras que tengo por ahí, así que prometido, un montón de gente, los conoce ya, un montón de hackers, porque tal vez, mis amigos lo sepan, me toca crear otro correo nuevo, y pasar el control, de mis cuentas, a ese correo, y el correo, la idea es que nadie más lo sepa, a nadie más se lo voy a decir, mira, mi correo es, pip, punto gmail, y voy a usar un correo, para el público general, y un correo, para administrar, las cuentas, de la comunidad, para como el Discord, el YouTube, y ese es el plan de hoy para adelante, que voy a ir siguiendo, aún no sé, si va a haber una forma, hay una puerta trasera aún, intentaría esperar, que no sea posible, de antemano, gracias a todos, por el apoyo, gracias, por los que mencionaron, también muchos publicaron, en el comentario, en la imagen, que publiqué, crear un video, para explicar, qué voy a hacer, y sigo con un poquito miedo, soy sincero, sigo un poquito miedo, no sé, qué va a decir para adelante, pero podemos ir creando contenido, y seguir compartiendo con ustedes, ponganme en los comentarios, si lo han hackeado, si han tenido algunos miedos, qué otro técnico, podemos intentar en el futuro, para poder aumentar, nuestra seguridad informática, nos vemos en los comentarios, soy Chepe Carlos, y nos vemos en el próximo video, adiós. Chau. 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 Chau.